Hoy en día, el empleo para los reos de las cárceles se ha convertido como una opción en algunas cárceles de varias entidades del país. Sin embargo, la candidata en Aguascalientes por el PAN, la diputada federal por el Tercer Distrito, Marta González, propone sea obligatorio y no una opción laborar dentro de los penales. Si es que es opcional, se los dan como opcional, si quieren o no quieren trabajar en este sentido, la propuesta es que sea un trabajo obligatorio. Esta medida permitiría a las familias a tener un ingreso y los internos una actividad para mejorar su reinserción social. No queremos destinar más recursos de los que paga la gente de impuestos, tenerlos que desviar, bueno, dedicar para tener que mantener a los delincuentes desde las cárceles. Queremos que ellos mismos desde ahí trabajen para que se puedan mantener ellos mismos. Según el gobierno federal, la manutención de los internos tiene un costo para los ciudadanos. Por mencionar un caso, en el 2014, la manutención de los reos en las 21 cárceles federales en México tuvieron un costo de más de 1.700 millones de pesos, cuyo costo diario es de 4.6 millones de pesos. Y en el 2016, con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal Juicios Orales, el costo se redujo por la liberación de alrededor de 5.000 reos, y están por salir otros 3.000 a través de la revisión, modificación y sustitución de la prisión preventiva. Con información de Jesús Peralta Medina e imágenes de Juan Gutiérrez para Informativo, Betty Torres.